A eso te envié Jesús, yo no te di un espíritu de cobardía, yo te di un espíritu que pasa padecimiento, yo te di un espíritu para soportar la bofetada, yo te di un espíritu para soportar, aleluya, nada va a sacar, va a sacar mía, yo quiero hablar con gente que va a soportar lo que sea por causa del nombre. ¡Pasa de mí esta copa! ¡Aguau! ¡Ay Dios mío! ¡Anda vaso! ¡Anda Cristo! ¡Anda Cristo! ¡Anda Cristo! ¡El diablo es un mentiroso! ¡Y él es padre de toda mentira! ¡Súbeme el micrófono un poquito para yo no perder la voz! ¡Anda vas acá, Mayan Soquima! ¡Vamos para el libro de Nehemiah, pueblo! ¡Yo quiero provocar una iglesia guerrera! ¡Ay Dios mío! ¡Santo! ¿Cómo es posible hermano Leroy? ¡Que la iglesia verdadera le tiene miedo al diablo! ¡Le tienen miedo a la prueba! ¡Le tienen miedo a la amenaza! ¡Ay Dios mío! ¡Le tienen miedo a la dificultad! ¡Le tienen miedo a los pituperios! ¡Yo siento algo de Dios aquí! ¡Te voy a enseñar uno en la Biblia que no le tenían miedo! ¡Nehemiah! ¡Capítulo 6! ¡Dios bendiga a la iglesia! ¡Dios me lo bendiga más! ¡Parecía que como solamente tres dijeron amén! ¡Dios bendiga a la iglesia! ¡Eso es! ¡Aleluya! ¡Mira hermano! ¡Gózase que Cristo es amor! ¡Santo! ¡Yo no creo en creyentes que tienen a Cristo y andan con una cara larga! ¡Se oye! ¡No se oye! ¡Sama! ¡Gózate amado! ¡Gloria a Dios! ¡Que hoy lo encontramos en la casa de Dios y no en las pailas del infierno! ¡Oh! ¡Santo quema! ¡Gracias! ¡Nehemiah! ¡Capítulo número 6! Dios bendiga a ese pueblo que se encuentra a través de la onda cibernética por promesa streaming a pocentoaltotv.com Esta es la iglesia pentecostal en la Pocento Alto cuando nos encontramos localizados en las 5.14 de la Long Hill Road ¡Aleluya! Pastorea a nuestros pastores David y Brenda Torres y aquí amado está el grupo de creyentes ¡Aleluya! que dice que aquí la palabra no se cambia y el fuego no se apaga ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nehemiah! ¡Capítulo 6! Si se encuentra un hermano amado ¡Aleluya! Que no tenga vida cerca a ese varón o hermana ¡Bendito sea el que vive para siempre! Para que vean hermano que esto no es voz de hombre sino voz de Dios ¡Aleluya! ¡Viva la malaba el que vive para siempre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Desde el verso 9 hacia adelante Nehemias capítulo 6 verso 9 verso 9 hacia adelante lo tenemos iglesia Amén leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la iglesia que está en pie de victoria dice Amén porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos mira lo que dice el diablo mentiroso este se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora pues oh Dios fortalece tú mis manos vine luego a casa de Semaías hijo de de laía hijo de Metebael porque él estaba encerrado el cual me dijo reunámonos en la casa de quien reunámonos a donde en la casa de quien dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte mira la amenaza si esta noche vendrán a matarte entonces dije mira lo que dice Nehemias un hombre como yo a te oír mi armadora Jehová y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida no entraré y entendí que Dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalá lo habían sobornado bendito sea el que vive para siempre anda vas un hombre como yo adiós santo para donde vamos mi armadora Jehová a pelear la batalla se llama anda vas aquí más amada es como así está el diablo diciéndote escóndete mi armadora Dios escóndete deja de pelear la batalla está pasando por momentos difíciles escóndete 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 pero 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 Nehemias Nehemias que tenía el espíritu de Dios Nehemias que estaba lleno de la presencia de Dios Nehemias que estaba lleno de la gloria de Dios él dijo un hombre como yo un hombre lleno de la presencia un hombre lleno de palabras hay Dios de la amenaza es de huir del ataque no hay que pelearla hay que meterle mano y al valor el que vive para siempre por eso alabamos a Dios por eso le damos gloria el que gloria le merece que cuando el diablo lo amenaza Dios va a separar de su trono y dice aquí yo estoy como un poderoso gigante oh te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos Dios tú eres digno de alabanza tú eres digno de gloria tú eres digno de ser alabado tú eres digno de ser glorificado yo eres digno para Dios mi alma adora Dios no quiero por lo menos dos o tres que en esta noche le dice al diablo yo no me voy para ningún lado yo no me voy para ningún lado aquí me planto Jehová aquí Dios me ha puesto a donde está el pueblo que está bajo amenaza a donde está el pueblo que está bajo guerra a donde está el pueblo que el diablo está respirando falta de amenaza a donde está el pueblo lo que el diablo le está diciendo suelta el arado a donde está el pueblo que está pasando por ataques espirituales esta es la noche para decirle al diablo diablo yo no voy para ningún lado no tengo la armadura de Dios no tengo la llenura de Dios no tengo la palabra que es más cortante que es toda espada de doble filo y con esta espada no le voy a cortar la cabeza de Goliath anda vaso acá y ama no me voy a rendir no me voy a detener señor reprenda el diablo yo niego la profecía falsa del diablo mi mamá no va para el infierno mis hermanos no van para el infierno mi familia no va para el infierno yo rechazo esa profecía yo rechazo yo rechazo yo rechazo esa profecía yo rechazo señor reprenda el diablo en el nombre de Jesús no voy anda vasita esta es la noche para decirle a Satanás a mi tú no me comes los dulces se lo come a otro pero a mi tú no me vas a comer yo siento algo de Dios yo quiero gente como Noé que aunque los otros se corrompieron que aunque los otros dejaron suena la talla que aunque otros dejaron de pelear Noé dijo yo voy me voy a mantener justo me voy a mantener santo me voy a mantener vivo le voy a mantener recto delante de la presencia de Dios un hombre como yo le dio él no wey José y a su nombre y a su nombre yo no voy a huir alabado sea Dios por más que amenace el diablo yo no voy a dejar de predicar la verdad por más que se levante lo corrupto y lo falso yo no voy a dejar de predicar santidad aunque se levante lo mentiroso yo voy a seguir predicando que la mujer se tiene que guardar y el hombre de Dios se tiene que guardar alabado sea Dios por más que amenace por más que hable sin santidad sin santidad sin santidad nadie piedad al Señor estamos en tiempo de guardar los pueblos Cristo viene por una iglesia santa Cristo viene por una iglesia sin mancha una iglesia sin arruga una iglesia que le dice no el mundo sata y avanza quita la malla una iglesia que dice yo me voy a guardar para Dios anda a donde están los Juan el Bautista de estos días los Elías de estos días los Eremías de estos días no te dejes iglesia amedrentar por el diablo no te dejes iglesia amedrentar por estos falsos no te dejes iglesia amedrentar por estos corruptos diciéndote que el mensaje que tú hablas demasiado de duro diciéndote que el mensaje que tú hablas demasiado de recto no hermano hay que predicarla porque está escrito no solamente en esta Biblia sino en el reino de los cielos en el corazón de Cristo como el lobos que vino a vital en medio del hombre levanta esa alabanza arriba y dale gloria a Dios mira el malo aquí yo quiero provocar un pueblo que va a provocar milagros que va a provocar sanidad que el que vino endemoniado se va libre en el nombre de eso a donde está el pueblo que provoca la gloria dile que está a tu lado aumenta la fe aumenta la fe aumenta la fe aumenta la fe tú necesitas aumento de fe tú necesitas aumento de fe aumenta la fe y a su nombre y a su nombre dale un aplauso fuerte al padre antes de pasar la parte el que dirige le quiero dejar de taparla a la iglesia Cristo está dispuesto a hacer milagros en esta noche Cristo está dispuesto a sanar los enfermos en esta noche Cristo está dispuesto a levantar el caído en esta noche pero el Señor me decía en mi secreto Leroy necesito que la fe se active porque la fe es lo que mueva la montaña hay gente que no recibe milagros porque la fe no está activada el cáncer no desaparece de su cuerpo porque la fe no está activada el diabetes no suelta su cuerpo porque la fe no está activada aleluya aleluya el cáncer no se va de su cuerpo porque la fe no está activada y el padre me dijo yo lo que necesito es fe gente de fe gente con fe gente como la mujer aleluya del flujo de sangre que Dios hizo la mente tocar el borde de su manto yo sé que Dios se me salva pues necesito fe necesito fe en esta noche necesito fe 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 que mueva a las montañas y a su nombre nuestro hermano Carlos Pedro es padre con nosotros en esta preciosa noche anda basta oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria que no se sea la alabanza pueblo porque él habita en medio de la alabanza oh hermano que el señor les bendiga que les bendiga de ahora y siempre de una manera especial y poderosa bendito sea Dios para que podamos seguir hacia adelante en este caminar no ha sido fácil pero él prometió que estará con nosotros hasta el fin bendito sea Dios oh gloria a ti señor Jesús alabanza y gloria al Cristo de la gloria oh porque él ha sido bueno con nosotros que ha extendido sobre nosotros su misericordia bendito 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 sea Dios vamos a empezar de esta forma con un corito el cual ya todos sabemos con este corito vamos a pedirle al señor que rompa las cadenas y que anule todo plan que el enemigo haya lanzado para detenernos en este caminar bendito sea Dios santo y poderoso es el señor alabanza y gloria al rey de gloria oh porque tuyo es el reino padre el poder y toda la gloria santo ahora mismo señor ahora mismo señor ahora mismo señor yo te pido que rompa las cadenas ahora mismo señor ahora mismo señor yo te pido que rompa las cadenas que se abra la puerta de los cielos y de virtud mi alma sea llena que se abra la puerta de los cielos y de virtud mi alma sea llena dígale ahora mismo señor yo te pido que rompa las cadenas ahora mismo señor ahora mismo señor yo te pido que rompa las cadenas que se abra la puerta de los cielos y que se abra la puerta de los cielos y que yo abro la gloria ahora mismo ahora mismo ahora mismo señor abre las puertas señor te llama bendiciones sobre tu orgulloso pueblo señor oh que en ti confía y en ti espera oh Dios oh ven señor Jesús oh llena los corazones de tu frío señor aumenta aumenta nosotros la llamo de tu amor señor envía tu santo espíritu y que todos se han restaurado ahora mismo señor ahora mismo señor ahora mismo señor y que se abran las puertas de los cielos y de virtud tu alma sea llena y que se abran las puertas de los cielos ahora mismo y yo te pido que rompa la cadena ahora mismo señor ahora mismo y que se abran las puertas de los cielos mi alma sea llena y que se abran las puertas de los cielos mi alma sea llena ven señor jesús oh gloria ahora ven señor ven tu pueblo espera yo ahora mismo señor ahora mismo señor yo te pido que rompa la cadena que se abran que se abran las puertas de los cielos que se abran las puertas de los cielos oh gloria oh gloria alaba la gloria pueblo oh gloria el señor desea que se abran la gloria esta noche oh porque cuando este pueblo me alaba él abre las puertas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobran un centro de ese lugar y que se abran las puertas de los cielos y la alma sea llena ahora mismo señor ahora mismo y ahora mismo señor ahora mismo señor que rompa la cadena ahora mismo ahora mismo señor y que se abran las puertas de los cielos mi alma sea llena y que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena y la tuya y la tuya y la tuya alaba la gloria pueblo bendice al gloria a mi bendito sea Dios Gracias, Señor. Este privilegio, Madre inmerecido, que me ha dado, Señor. Bendito, bendito sea Dios. Gloria a Dios. En este lugar se mueve su Santo Espíritu. Como se movía en el principio solo en las aguas, también se mueve aquí. Santo, 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 santo. Oh, gloria, oh, gloria. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Pero ahora... En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. en el principio el Espíritu de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora está moviendo mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Apodérate, apodérate, apodérate de todos Apodérate, apodérate, apodérate Apodérate, apodérate de todos Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate De todos Apodérate que llegue el Espíritu divino Apodérate, apodérate Apodérate de todos Apodérate, ven Espíritu Santo de Dios, ven Oye a los corazones de Dios mío, Espíritu Divino Apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino Apodérate, apodérate de todo Apodérate, apodérate, apodérate de todo Santo, oh gloria, oh gloria, oh gloria Alaba pueblo la gloria del cordero Porque el suyo es reino, el poder y toda la gloria Y esta adoración, Padre, oh recíbala, Señor Como prenda agradable delante de tu presencia, oh Dios Bendiciendo a mí la gloria Santo, 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 santo Santo, 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 santo Oh porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, oh sólo tu amantísimo Jesucristo Santo, 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 oh santo, mi corazón solo anhela darte gracias, gloria y honor, Señor, bendito sea Dios, con este coro, ustedes saben que a mí me gusta mucho porque administra mucho de una manera especial a mi vida, quiero que me acompañe para darle gracias a Dios por haber confiado en el baile, yo sé que muchos de ustedes también se identifican con este coro, bendito sea Dios, santo y poderoso sea el Señor, bendice alma mía la gloria del corredor, mi alma adora tu gloria, mi alma te alaba y te engrandece Señor, has cambiado mi lamento en baile, por eso a ti cantaré gloria mía, Dios, a Dios mío te alabaré, porque has cambiado mi lamento en baile, ha cambiado mi lamento en baile, me estreñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado, yo a Dios mío te alabaré, porque has cambiado mi lamento en baile, porque has cambiado mi lamento en baile, porque has cambiado mi lamento en baile, me estreñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado, y nunca estaré callado, yo a Dios mío, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, gracias Señor, y has cambiado mi lamento en baile, te alabaré, te alabaré, por eso a ti cantaré gloria mía, Dios mío, Dios mío, te alabaré, te alabaré Señor, porque has entendido, yo broteito tiempo tuyo, tu misericordia Señor, y has cambiado mi lamento en baile, por eso a ti cantaré, y nunca estaré callado, Dios mío, te alabaré, para siempre Señor, oh gloria, eso es, y a su nombre, que lindo que han cambiado, nuestro lamento en baile, que lindo que nos ciñó con alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado, alma mía, alaba la gloria de Dios, oiga mi hermano, el que está contento, no se queda callado, el que cambió su lamento en baile, no se queda callado, el que tiene el espíritu, no se queda callado, alma mía, alaba la gloria de Dios, no deje que la prueba, te calle la boca, no deje que la amenaza, te calle la boca, no deje que el diablo, te calle la boca, oh que lindo Jehová, Dios bendiga a nuestro hermano Carlos, Dios me lo bendiga más, el salmista dijo, en todo tiempo, bendeciré tu nombre, y tu alabanza estará de continuo en mi boca, en todo tiempo, tiempo bueno y también tiempo malo, cuantos pueden adorar a Dios, santo, parece que hay dos o tres aquí, que están pasando por el Guayacán, que lo veo bien calladito ahí en la banca, me preocupo, aleluya, me preocupo, te voy a decir por qué, porque por ahí está andando el Nazareno, por ahí está andando el Espíritu Santo, por ahí está andando aquel, que paseo por las aguas, pero más de dos mil años atrás, en el día de Pentecostés, el bajó, como un viento recio, sobre ciento veinte, que dijeron, yo necesito, que tú cambies mi lamento en baile, yo necesito, que tú cambies mi tristeza en alegría, y dice que cuando bajó, como vientos recios, empezaron a hablar, lenguas repartidas, como de fuego. ¡Ay Dios mío eso! Óigame hermano, yo no sé para qué tú vienes a la casa de Dios, pero esta noche hay una bendición grande, óigame, tú no viniste aquí a perder tiempo, si haces la cosa, métete en el caos y vete, pero aquí venimos, a conquistar, la bendición de Dios. ¡Oh! Se fue la ética, se fue la minética, todo el vano, es que aquí está lo que de Dios va, con tu bendición en la mano. ¡Aquí está el rey de reyes, con tu bendición! ¡Aquí está el señor de señores, con tu bendición! ¿Qué tú vas a hacer? ¡Ay, ay, ay eso! Se le fue la ética, si hombre. Óigame hermano, en la guerra no hay ética. ¡Sacaya manso, quima! En la guerra no hay ética, o me matas, o te mato yo a ti, pero esta es la noche para decirle a la frialdad, o yo te mato con mi alabanza, esta es la noche para decirle a la multanda, o yo te mato con mi alabanza, esta es la noche, esta es la noche para decirle a la pereza, o te mato con mi alabanza. ¡Vamos, mátalo, ¡mátalo con tu alabanza! ¡Vamos, mata la fielta con tu alabanza! ¡Vamos, mata a la multanda con tu alabanza! ¡Vamos, mata al diablo con tu alabanza! ¡Mátas el demonio con tu alabanza! Bata el demonio contra el alabanza ¿A dónde está la alabanza? ¡Oiga, del mano! ¡Tavi sabía el secreto! ¡El niño tocando la alma! ¡Echa fuera esos demonios! ¡Echa fuera ese demonio con la alabanza! ¡Sacando a la mansu equima! ¡Oigo gente hablando lenguas de fuego! ¡Oigo gente por aquí hablando lenguas de fuego! ¡Está matando al diablo con tu alabanza! ¡Hoy se va el ataque con tu alabanza! ¡Hoy se va en el nombre de eso! ¡Demonio te vas en el nombre de eso! ¡Se metió la gloria! ¡Se metió! ¡La gloria! ¡Carlito! ¡Pasa por el tal papá! ¡Deja de usar el polvo en esta noche! ¡Esta noche es noche de victoria! ¡Esta noche es noche de conquista! ¡Señor, reprenda el diablo! ¡Esa bendición es mía! ¡Se siente el fuego! ¡Se siente el fuego! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Dios es un Dios de vivo, no de muerto! ¡Aleluya! 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 Dios es un Dios de vivo, no de muerto! ¡Alma mía adora a Dios! ¡Alma mía adora al que vive! ¡Bendice alma mía Jehová! ¡Bendice alma mía Jehová! ¡Bendice alma mía Jehová! ¡Ay! ¡Vuestras almas te adoran Dios mío! ¡Vuestras almas te adoran alma mía! ¡Adora a Dios! ¡Tú eres el que vive! ¡El que reina! ¡Y el que ha de venir por una iglesia santa! ¡Una iglesia que se guarda del mundo! Dios le bendiga al pueblo Dios le bendiga a más Dios le bendiga a las visitas ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le damos gracias y gloria al que se merece gloria al Cristo que murió por vosotros en la cruz del Calvario ¡Gloria a Dios! Que nos has dado otro día más de vida ¡Gloria a Dios! Le damos gracias Le damos gracias a los pastores que nos has dado este privilegio nuevamente de pararnos aquí al frente que es un reto y es para valientes y no cobarde ¡Gloria sea al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero le voy a pedir que me acompañe rápidamente a la palabra de Dios en Romanos 2 de 5 al 8 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cuánto desean oír palabra de Dios y no de hombre! ¡Oh! Como que nadie quiere escuchar el voz de Dios ¡Santo Jesús! ¡Lo tiene el pueblo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y un pueblo que va para el cielo dice ¡Gloria a Dios! Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bienhacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Padre amado Tú eres bueno Señor Tú eres bueno el Señor Tú eres bueno ¡Gloria sea tu nombre! ¡Gloria sea tu nombre! ¡Oh mi hermano alma mía adora a Dios mientras escudriñaba las escrituras el Espíritu Santo ¡Ay! nos hablaba que está habiendo un pueblo con un corazón duro un pueblo con un corazón endurecido que está haciendo caso omiso a la voz de Dios mientras se levantan los profetas y los los verdaderos hombres de Dios ellos hacen caso omiso y hacen caso omiso a lo que Dios dice y por eso vemos un corazón endurecido hermanos cuando Jeremías hablaba en el capítulo 5 está hablando de un pueblo alma mía ahora Dios que vivió que decían y juraban y decían que eran de Jehová pero no eran de Jehová ¡Gloria a Dios! vemos hoy en día una iglesia como la de Saldi que tiene el nombre de que viven pero están muertos han endurecido su corazón a la voz de Dios y sus vidas están como están porque han endurecido el corazón cuando leemos en Jeremías capítulo 5 versículo 2 dice que aunque digan vive Jehová juran falsamente juran falsamente vemos a muchos dentro de las congregaciones que alaban a Jehová que levantan sus manos pero lo hacen falsamente porque su corazón no lo anhela porque su corazón está podrido su corazón está negro está sucio y por eso esa oración y esa alabanza no le agrada Jehová se le han olvidado que Dios mira que Dios tiene ojo que Dios tiene oído que Él tiene boca y Él sigue hablando pero la gente sigue endureciendo su corazón dice más dice que los azotó y que los consumió pero no quisieron recibir la conexión de Dios pero sin embargo así sigue el pueblo en ese tiempo hicieron lo mismo y hoy en día están haciendo lo mismo y Dios está cansado y airado del pueblo que ha endurecido su corazón endurecieron su costo más que una piedra gloria a Shashen cosa espantosa y fea es hecha en la tierra están ignorando que mi venida está cerca corazones endurecidos ya no hay corazones como el del Sharmista en el capítulo cincuenta y uno cuando leemos que los sacrificios a Dios es el espíritu quebrantado un corazón constricto y humillado un corazón que se lamenta que se duele del pecado alma mía adora a Dios pero vemos hoy gente justificándose sus hechos no tienen ni siquiera el valor y la verdad en sus bocas para decir que han fallado gloria sea al Señor dice más en el 23 dice que no obstante este pueblo tiene un corazón falso y rebelde gloria sea al Señor falso y rebelde porque si porque vuestras vidas están como están porque no nos preguntamos porque las cosas siguen como siguen y dejamos de estar quejándonos delante de Dios estamos haciendo como el pueblo de Israel que murmuraron contra Moisés y Aarón estamos viendo la misma iglesia de Saldi aquí nadie se puede quejar la iglesia de Saldi se ha enriquecido en estos tiempos la iglesia se ha enriquecido aquí no estamos pasando lo que están pasando en otros países como en África alma mía adora a Dios en cuanto a africanos caminan 3, 4, 5, 10 millas para llegar a la iglesia aquí tenemos nuestros cajos lindos el templo bien bonito alma mía adora a Dios con las bancas bien bonitas pero hay una iglesia que tiene un corazón falso está tan endurecido que no le importa alma mía adora a Dios y siguen viviendo en pecado siguen viviendo con su corazón entenebrecido apartaron su oído a la voz de Dios para ser conforme a los caprichos de su corazón aleluya Pablo cuando hablaba decía que tenían dureza cuando es algo duro algo no penetra alma mía adora a Dios cuando algo está sellado el agua no puede entrar alma mía adora a Dios hay muchas veces que los pastores están tratando de darle agua de vida a la gente pero la gente se están ahogando porque no pueden alma mía adora a Dios resistir la verdad alma mía adora a Dios porque son contenciosos decía Pablo son contenciosos una persona que es contenciosa es una persona que siempre está contendiendo con la palabra de Dios alma mía adora a Dios y por tener tu corazón tan duro no puede soportar la verdad y por eso no puede caminar en los caminos correctos del Señor el alma mía adora a Dios te tienes que arrepentir y convertirte de tus malos caminos porque el Señor bajará su espada hermanos estamos viviendo en la recta final estamos viviendo en la última generación escúchalo bien estamos viviendo en la última generación estamos viviendo en el capítulo final y esto es serio corazones endurecidos que ya no quieren escuchar el voto de Dios por eso cuando los hermanos se paran empiezan el culto vengan pueblo que hay que darle manigueta gloria sea al Señor que hay un pueblo que ya no quiere adorar a Dios porque realmente juran falsamente delante de Dios su corazón está empodrecido está podrido hay llagas y solamente el Cristo de la gloria las puede sanar con su sangre y después así nos queremos ir en el rato en el abetamiento de la iglesia mucho se menciona pero hay pocos que creen en eso gloria sea al Señor gloria sea al Señor iglesia despierta convirtámonos de corazón y no de palabra de verdad y no de mentira hagamos conforme a la palabra de Dios y no conforme a los caprichos de vuestro corazón porque vendré como lazo y laheré a todo hombre de la tierra sus corazones están llenos de impiedad iniquidad apesta gloria a Dios aunque muchos dicen vive Jehová juran falsamente si te dijeran mañana un doctor te quedan tres días de vida que tú hicieras te prepararía para ese momento si el juez de llano nos dice que viene nieve que viene un huracán que viene una tormenta que haríamos y porque la iglesia no se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo y sigue viviendo alocadamente si viniera un huracán categoría 5 tomaría mucho tiempo la preparación pero habría corto tiempo para la llegada a ese huracán eso que quiere decir la preparación tiene que ser más rápido muchos se están durmiendo en los laureles como dicen como dicen por ahí durmiendo en las bancas hermano no va a haber la excusa en aquel día delante del trono de Dios no va a haber la excusa delante de Dios están todas las cosas tenudas Dios lo ve todo lo sabe todo muchas veces lo ha dicho y lo vuelve a decir porque él está irado él está enojado de que el pueblo siga mirando hacia atrás y no mirando lo que viene por delante la comodidad ha hecho que muchos mueran espiritualmente decimos que amamos a Dios pero estamos más tiempo detrás del televisor que detrás de la Biblia vamos decimos que amamos a Dios pero estamos más tiempo en los afanes de la vida que orando que clamando que gimiendo para que el Dios del cielo derrame misericordia ay 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 que será de mi pueblo vive apartado de mi despierta pueblo porque vengo pronto ya no se ven corazones quebrantados en los altares ya las oraciones son altivas ya se piensa más que en ellos primero ellos segundo ellos tercero ellos ya no piensan en la vida que se están perdiendo ya no claman por misericordia tenemos que mirar por la senda antigua y preguntar como era verdaderamente que vivían los cristianos como era la vida de un cristiano alma mía ahora Dios le voy a contar una historia sobre un hombre llamado David Brainer denme un minutito más gloria sea señor aleluya David Brainer un hombre un hombre hermano joven de 25 no pasaba de 30 años murió a los 28 28 30 años se estaba muriendo de tuberculosis pero Dios tocó a ese hombre y ese hombre empezó a aclamar por los indios dice la historia que él clamaba de INE con un corazón quebrantado pidiendo misericordia por los indios alma mía adora a Dios que cuando escupía escupía sangre cuando estornudaba estornudaba sangre se iba a los montes solo a orar cerca de la tribu dice que lo jodieron para matarlo pero a verle este nombre a verle el rostro de este hombre clamando por los indios alma mía adora a Dios por la misericordia de Dios dice que se fueron alma mía adora a Dios y ver aquel hombre sangrándose ver aquel hombre muriéndose ahí alma mía adora a Dios clamando por aquel pueblo que se estaba perdiendo que no conocía a Dios alma mía adora a Dios pero ya la iglesia piensa más que en ellos ya la iglesia no clama por los enfermos ya la iglesia solamente clama por los ministerios la iglesia clama solamente por la bendición y aquel hombre muriendo de tuberculosis no lo detuvo la tuberculosis dice que cuando fue delante de la tribu empezó a leer el capítulo 55 53 de Isaías donde habla alma mía adora a Dios que en el madero fue llevado que murió por nosotros que fue quebrantado y aquellos indios empezaron a llorar empezaron a clamar por misericordia pero ya el pueblo no clama por misericordia sino que clama por otras cosas menos las cosas que son interesadas delante de Dios tenemos que reaccionar y ver como vuestros corazones están delante de Dios para que aquel día no nos toque por sorpresa que si nos tocara la muerte al salir de aquí nos vayamos y partamos con el Señor nosotros no sabemos cuando vamos a morir puede ser tú sentado en esa banca pero hermanos temamos a Dios busquemos a Dios Él es la salida Él es la salida Él es el que nos levanta no nosotros no nosotros mismos Él nos levanta Él fue el que levantó a Lazaro entre los muertos y Él es el que nos levantará en aquel día alma mía adora a Dios temamos a Dios temamos a Dios no conforme a lo que pensemos ni a lo que creamos sino lo que dice la palabra de Dios gloria a Dios Dios le bendiga y a su nombre darle un aplauso más fuerte a Dios por esas palabras de exhortación esas palabras que nos redalgúan esas palabras que nos doctrinan que nos enseñan cuántos pueden adorar a Jehová habían dos o tres asustados que dicen wow pero eso no es el Cristo que yo conozco que es el jefe vaso ahí aleluya lo que solamente le gusta el mensaje del amor de misericordia de bondad cuántos pueden adorar a Jehová aleluya pero yo conozco al Cristo que le dijo a los discípulos que es lo que dicen la gente de mí y él decía la gente dice que tú eres Elía mira el muchacho Elía no era cualquier cosa aleluya Elía era un valiente aleluya Elía era una persona que confrontaba el pecado del pueblo la gente dice que tú eres como Jeremia Jeremia tampoco no era cualquier cosa el Jeremia que decía el pueblo así como este cinto está podrido así está podrido el pueblo de Jesús oh mi alma adora Jehová se fue la alabanza del pueblo que lindo por esas palabras que Dios nos habló amado estamos en los tiempos finales aleluya donde tenemos que guardarnos más para Dios donde Dios nos habla más a la iglesia hermano para ser testigos de Dios en esta tierra para que las almas que se están perdiendo amados pueden ver que todavía hay una iglesia que se guarda para Dios que todavía una iglesia que da testimonio que somos hijos de Dios cuántos pueden adorar Jehová hermano yo preguntaba al señor señor que es defender la sana doctrina yo decía señor que es defender la sana doctrina el señor me decía defender mi imagen sobre la faz de la tierra cuántos pueden adorar Jehová gente yo defiendo la sana doctrina pero no dan testimonio de que son cristianos mi alma adora Jehová ay Dios mío se fue aquí se fue aquí la alabanza cuántos pueden adorar Jehová no dan testimonio de que son santos para Dios de que son limpios y puros para Dios adentro son unos santos pero afuera son unos demonios mundanos explotados secoesqueléticos cuántos pueden ay se fue la alabanza gloria a Jesucristo por esas mujeres que todavía se guardan esos hombres de Dios que todavía se guardan Dios bendiga a nuestro hermano Carlos esas palabras que fue como un bate espiritual adentro se oye pero hay a veces que Dios no tiene que volver a las ruedas del alfarero rompeme y saca esas piedras que a ti no te agradan cuántos pueden adorar Jehová estamos gozosos hermano aleluya que lindo el Dios santo Jesús pastor que dice santo Jesús con nosotros nuestra hermana Jennifer con nosotros alabado sea Dios bendito sea el que vive para siempre sigue adorando que esto está bueno todavía está temprano hermano que el Señor bendiga Señor bendiga amén voy a cantar una alabanza para el Señor a ver si a la gloria mía te adora Jesús que lindo Dios mía mía te adora Jesús quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia has descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús y en lo que harás en mí creo en ti Jesús y en lo que harás en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Hijo de Dios recibe toda la gloria toda la honra precioso Hijo de Dios maravilloso maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia haz de ser de tu poder lo que estamos aquí creo en ti Jesús y en lo que harás en mí creo en ti Jesús Jesús y en lo que harás en mí en mí en mí en mí recibe toda la gloria toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria toda la honra precioso Hijo de Dios Hijo de Dios recibe toda la gloria Toda la gloria, toda la honra, precioso, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, reciba toda la gloria, reciba, reciba, reciba. Toda la gloria, reciba, 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 reciba todo la honra, oh te adoro Dios, 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 oh no hay nadie como tu yaba. Toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios Reciba, reciba, reciba toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, reciba, reciba toda la gloria Oh, mi alma te adoro Dios, oh, te adoro mi alma Jesús, oh, te adoro mi alma Dios Oh, gloria a Jesús, aleluya Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena ese lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, y es lo que harás en mí Creo en ti Jesús, y es lo que harás en mí, en mí, en mí Reciba toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios Reciba toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios Reciba toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios Hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios Reciba toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios Tu eres precioso, hijo de Dios, ay Dios, no hay nadie como tu hijo de Dios, no te cambiaría por nada de este mundo No me atrevería a dejarme de tu presencia, oh, recibe la gloria, hijo de Dios, recibe la honra, Dios Ay, Dios, ay Dios, que el diablo diga lo que él quiera Aunque no haga el golpe a Dios lo que le dé la gana Yo le voy a seguir dando la gloria, Dios Yo le voy a seguir diciendo, Dios Dios, Dios, yo te amo Dios es mío, Dios Dando lo profundo en mi corazón No importa la situación, Dios Recibe la gloria a Dios Recibe la gloria a Dios Mi alma te adora a Dios Mi alma te adora a Dios Por gloria sea tu nombre Recibe gloria a Jesús Recibe gloria a Jesús Recibe gloria a Jesús Aunque no haya vacas en los corrales Aunque el olivo no da sus frutos como quiera bendecir a Dios oh mi alma la gloria de Dios mi alma la gloria de Dios oh Señor Jesús gente como Job que aunque perdió su casa que aunque perdió su ganado que aunque perdió el dinero el Dios Jehová Dios y Jehová quito bendito bendito es Jehová recibe la gloria Jehová yo no dependo en la finanza yo no dependo del trabajo yo no dependo de mi cabrón yo dependo en el Rey de Reyes oh que lindo es el que vive para siempre dale gloria dale gloria dale gloria dale gloria dale gloria dale gloria dile al diablo diablo me atacaste duro pero le voy a dar gloria a Dios como quiera anda la gloria a Dios como quiera me diste el oro toda esta semana y eso era para tirarme para el mundo pero me encuentro en el aposento alto dándole gloria que gloria le merece oh my God recibe toda la gloria oh my God Jehová busca andando a verdaderos adoradores que los adoran en espíritu y en verdad que no dependen de sus sentimientos sino depende de que Jehová es bueno hermano yo quiero ayudar dos o tres aquí que sus sentimientos los están dominando sus emociones los están dominando pero Jehová busca gente espiritual gente que ande en el espíritu que aunque no haiga fruto en el olivo que aunque no haiga nada en el alfolí como quiera le voy a dar gloria el que gloria le merece Dios bendiga nuestra hermana Jennifer Dodge Dios la bendiga más I don't know about you but I feel like praising God I don't know about you but I feel like praising God I feel like giving Him glory Yo no sé de ti Pero yo siento adorar a Dios Yo siento darle gloria A quien gloria le merece Yo siento algo de Dios aquí Si tú no lo sientes Es porque algo está pasando Es porque hay algo que estorba tu camino Hay algo que interrumpa Que tú sientas los ríos de agua viva Hermano, hay algo que me pregunto en esta noche Yo siento un fuego Pero hay dos o tres aquí Que están apagados en sus pancas Hay dos o tres aquí Que están muertos en esa panca ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando a mí la Biblia me dice Que sus ministros son como chamas de fuego Que sus ministros son como chamas de fuego Que sus ministros son como chamas de fuego No dice como un cajón de hielo No dice como una bolsa de hielo No dice como un freezer Dice como etapa de fuego Alapándose a Dios No Levanta esa manita arriba Y abona la gloria de Dios No hermano Es que el diablo te está haciendo la guerra Pero el fuego está ahí Esperando que tú le den gloria Es que gloria Le merece Levanta esa manita arriba Y abona la gloria de Dios Métete en el fuego Métete en el fuego Pastor perdona pero me preocupo Me preocupo Me preocupo Yo no sé de ti Pero yo me preocupo Cuando mi hermano se apaga Yo no sé de ti Pero yo me preocupo Cuando mi hermanita Ya no es la misma de ayer Yo me preocupo Cuando es que estaba encendida La semana pasada Hoy se encuentra como un cajón de hielo Es que lo que está Yo me preocupo Yo me preocupo Como un hombre de Dios Yo me preocupo Del pueblo de Dios Yo me preocupo Cuando la semana pasada Estaba hablando lengua de fuego ¿Qué es lo que está pasando en esta noche? Cuando la semana pasada Estaba danzando por toda la iglesia ¿Qué está pasando en esta noche? Cuando la semana pasada ¿Qué es lo que está pasando en esta noche? Te pico la víbora Pues déjala en el fuego Si te pico la víbora Déjala en el fuego Subes al avance arriba 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 No me estoy preocupando Ya no eres la misma de ayer No me estoy preocupando Ya no eres la misma de la semana pasada No me estoy preocupando Que el diablo te está cerrando la boca Señor, reprenda los demonios En el nombre de Jesús Ese varón está desordenado Desordenado estás tú Que le ha permitido lugar al diablo Para que te apagues el fuego Desordenado estás tú Que ha permitido al diablo Cerrarte la boca Cuando la Biblia a mí me enseña Que en Cristo somos más que vencedores Que en Cristo somos más que vencedores Que en Cristo somos más que vencedores ¿A dónde están los vencedores? Señor, reprenda los demonios Se los va a pasar el pastor ya mismo Pero yo quiero provocar dos o tres que están aquí Que necesitan a volver Al campo de batalla Y decirle al diablo Diablo, pensaste que iba a huir Pero me revestí En la alma dura Me revestí En la alma dura Y voy a pelear Por la que es mío A mí tú no me vas a medrentar el demonio A mí tú no me vas a medrentar el diablo Ningún falso Ningún corrupto Me va a medrentar a mí Si tú tienes miedo Allá tú con Dios Pero yo no tengo espíritu de comandia Yo tengo el espíritu de poder El espíritu de valentía El que sigue Adorando a Dios Esta es la noche de milagros Esta es la noche de sanidad Esta es la noche para la manifestación de Dios nunca en tu vida Pero que tú vas a hacer Te vas a meter en el fuego O te vas a convertir en un cajón de hielo ¿Qué tú vas a hacer? No hermano Ay Dios mío Dios bendiga al pueblo Dios me lo bendiga más Dios es grande y Dios es bueno amado Yo siento un peso de responsabilidad de Dios sobre mis hombros No voy Jesús Anda la vasaca la mansa aquí Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Pérez Padre Dios bendiga a Cristo Junior Dios bendiga también Jennifer Torres Por esa alabanza linda cual nos edificó en esta noche Hermano yo no sé de ti pero yo siento un fuego Y viene palabra de Dios en esta noche Para cada uno de nosotros Si viene fuerte recibalo No te chisme Dile al chisme te reprendo en esta noche Changuería te reprendo en esta noche Aunque me rasque la llaga pero la voy a recibir Anda Padre Dios mío te adoramos en esta noche Mi alma adora el que vive Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por esta parte que me ha dado Y por mi pastor por la confianza que me ha entregado Para comenzar este culto para tu gloria Señor Señor sabemos que ya tu presencia está aquí Tus milagros están aquí, tu sanidad está aquí Pero depende de tu pueblo para activar su fe Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de incredulidad Y reprendo toda friandad y mortandad Que quiere opacar lo que tú has predestinado para esta noche Jehová La gloria es tuya en el nombre de Padre y Espíritu Santo La iglesia dice Con nosotros nuestro pastor Davito Yajaira, perdón Con la visita de esta noche y después con nuestro pastor Hermano que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga a nuestros hermanos y menos Hoy tenemos como visita a Rosa de Jesús La hermana de nuestra hermana Carmen Junto con su hija Génesis Figueroa Ángel Ramos Junto con su esposa Damaris Ramos Y Dalmarín Feliciano Pedro Quiñones Y el predicador de la noche Harry Sosa ¿Cómo le dice a la iglesia las visitas? Bienvenido y nuestro pastor con nosotros Amén a su nombre A su nombre ¿Cuántos se están gozando en este culto hermano? ¿Cuántos están con disposición esta noche de recibir más? Amén de lo que han recibido A su nombre En esta noche, amén Dios bendiga a todos los hermanos Amén las visitas en esta noche Dios bendiga Ángel Amén tu familia Dios bendiga Amén hermano Harry Amén Al compañero que llegó con esta noche En Cristo Dios bendiga también a los que están conectados esta noche Amén A través de la agencia vendémica de la internet Amén la programación A porcentualto.tv.com Está transmitiendo en vivo Amén Y a todo Con lo azul A su nombre es la gloria Amén Así que le mandamos un saludo ¿Verdad? Todo Aquel que está en sintonía A su nombre Así que En esta noche hermano Aprovechamos el tiempo Le ponemos en pie Amén Cantamos el coro de la ofrenda A su nombre Sea la gloria Sea la gloria Vamos a hablar por la ofrenda Padre que en nombre de Jesús Presentamos la ofrenda Presentamos las entradas Que en esta noche Dios amado Te pedimos que la multiplique Dios como sabe Hacer Dios mío Te lo pedimos en el nombre Que sobre todo el hombre En el nombre de Jesús Amén Amén A su nombre A su nombre Nos faltan muchos hermanos Esta noche hermano Pero Le venemos el domingo Así que esto no viene Lindo sea el señor Amén El domingo No se olvide que el culto Es con carácter Hacia el amigo Amén Lindo sea el señor Estamos contentos por eso Lindo sea el señor A su nombre También Dime Dime Amén La hermana La hermana Carmen Amén Su familia Lindo sea el señor Hermano Hay que estar contentos Sabe hermano Amén Porque tenemos una iglesia Dice hermano Que Aunque hayan dos o tres problemas Por ahí hermano Una iglesia que se guarda para Dios Compara muchas iglesias Hermanos De la gloria de Dios Por esta iglesia De la gloria de Dios Por esta iglesia A su nombre No hay iglesia perfecta Solamente la que Dios Va a levantar por el cielo Lindo sea el señor A su nombre sea la gloria Amén Y verdaderamente hermano Amén Estamos todos batallando Hermano Pero amén Lo importante es que guardemos Amén La palabra Su nombre es la gloria Amén Como decía el tema Hernando Toge Hernando Toge Hoy Un mensaje que estaba viendo Estaba escuchando de él Amén De gente Que sabe la palabra Amén Tiene la sabiduría de la palabra Pero no la viven Y comenzó a meterle un mensaje De eso Amén Jancaleña de eso Los que no se congregan Los que no diezman Los que no Vienen un ayuno Esa gente sabe la palabra Sabe la sabiduría Pero no la viven Bueno tremendo hermano Usted lo puede buscar Bajo el tema Amén No podemos ser neutral Eso lo pedí con el hermano Hernando Toge Mire yo me goce A su nombre es la gloria O sea el neutral siempre es aquel que siempre puede estar bien Si no puede llegar pues no llegue Pues no Que tiene que llegar Decía él A su nombre Ese es el neutral Amén Que es conformista hermano Que lo mismo es llegar Que no llegar A su nombre Pues sabe que es el hermano Hernando Pues sabe que tiene que llegar No se puede ser neutral Decía él A su lado de gloria Vamos a estar un coro Para la EBC A su lado de gloria Él decía La gente que le dice El pueblo no la ve Dios mucho No tiene que la va a Dios Decía el mensaje Yo le decía mucha gente Que dice No mano No la ve tanto Eso son gente neutral Hermano A su hombre se la gloria Amén El que no trae sabe que hay que adorarlo Alaba está vivo Hay que alabarlo A su nombre Amén Ay 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 Son solo predicadores Que te traspasan otros límites Hermano En el término espiritual Que se atreven a decir Lo que otro no se atreve a decir A su nombre se la gloria No pues mire no No ibas para Dios No hay que vivir para Dios Decía el mensaje A su lado Esa es la gloria Es porque mucha gente dice No coja lo suave No no lo coja suave Esto se está acabando Decía el mensaje Gente que lo cogió tan suave Tan suave Que se ha apagado A su lado no Porque el tema ahora es No no lo coja tan apecho Pues sabe que Coja lo apecho así Porque en cualquier momento Nos vamos por el cielo Y usted saque la mirada Saque la mirada De todo el mundo Saque la mirada De mi persona Hermano Saque la mirada De los predicadores Saque la mirada De su hermano Y comienza a mirar a Cristo Porque te vas a perder Mirándome a mí ¿Sabes? Alaba que está vivo Alaba A su nombre Esa es la gloria Cuando Salomón Estaba dedicando Al templo Una nube Descendía Sobre ello Cuando Salomón Estaba dedicando Al templo Una nube Descendía Sobre ello Los sacerdotes No podían Ministrar La nube De Jehová Los sacerdotes No podían Ministrar La nube De Jehová Estaba Sobre ello Y esa misma Nube Y esa misma Nube Y esa misma Nube Se está moviendo Aquí Y esa misma Nube Y esa misma Nube Se está moviendo Esa que viene Que tiene poder Y esa misma Y esa misma Nube Y esa misma Nube Se está moviendo Aquí Y esa misma Y esa misma Nube Diablo Que el diablo Está enojado Quiere Este atribulado Pelea la batalla Al frente al enemigo Pelea la batalla Eso estará contigo Peleala 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 como David Peleala como Jacob Peleala como David Peleala como Jacob Peleala como David Eso es Eso es Hay que pelear La batalla Mira Jesús dijo Este género No sale Sino con oración Y ayuno ¿Por qué no has podido vencer? ¿Por qué no has podido conquistar? ¿Por qué no has podido alcanzar? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no te interesan los ayunos? ¿Por qué la unción de dos no baja? ¿Por qué la gente no le interesa? La consagración Alaba ahora ¿Te interesa más la cama? ¿Que veniste a ayunar? Ay, ay, ay ¿Te interesa más los chavos? ¿Que veniste a ayunar? ¿Te interesa más? El trabajo Y la consagración Ahora que es Señor, salve a mi esposo Señor, salve a mi esposa Señor, salve a mis hijos Si no hay una Si no te hace la palabra Ay, ay, ay Si no me digan el plato Ahora que es Tenga lo que se mueva Tenga lo que se mueva Tenga lo que se mueva Oye, ¿quién vive en tu casa? ¿Quién vive en tu casa? En esta casa ¿Quién vive? ¿Quién vive en tu espantapájaro? ¿O vive en la presencia de Dios? Mira, provoca el que está dentro de ti Provoca el que está dentro de ti Provócalo, provócalo Con tu alabanza Provoca el que está dentro de ti Ahora que es Pero si es el diablo Ese se manifiesta el diablo Pero si está dentro de ti Se manifiesta el poder de Dios Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lávalo Lávalo A lávalo A lávalo A lávalo A lávalo Oye, se hagan tus ojitos Se hagan tus ojitos Se hagan tus ojos Y no se ha averiguado por un gatito Se hagan los ojos Y conéctate con el Espíritu de Dios Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Conéctate, conéctate Con Azacatama y Salaya Hay gente que se sacudía No se sacuden Hay gente que cogía Ya no corren Hay gente que brincaba Al poder de Dios Que lo brincan Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Ay, papito, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Vamos, sacude, sacude Sacude esa cerveza Sacude esa cerveza Sacúbela Sacude el polvo Sacúbela Ay, ay, ay Mira iglesia Ya te cuenta Que hoy es domingo Espérate, hoy es domingo Espérate, hoy es domingo El domingo este mundo Se coge Para el poder de Dios Hoy es domingo Hoy es domingo Hoy es domingo No te distraiga Pueblo No te distraiga No te distraiga Pueblo No te distraiga A su nombre Mire, hay batallas que las pelea Dios sabe Hay batallas que las pelea Dios Hay batallas que las pelea Dios Nosotros las peleamos La que le tocan a Dios, le tocan a Dios La que le tocan a usted, le tocan a usted La gente que nos está peleando la batalla, hermano A su nombre, me dio un mensaje por ahí, hermano No sé si va el domingo, pero me lo lloro esta mañana A su nombre es de la gloria Y si nos da para el domingo, a que ya está el domingo hecho, ¿sabe? Ya está el domingo, está hecho ya No son los predicadores que esperan hasta última hora Para sacar un mensaje de parte de Dios Ya lo otro día yo tengo el mensaje de que vienen para el próximo domingo A su nombre es de la gloria Pero mañana o no esta mañana Que a lo mejor nosotros estamos el domingo Aunque el del domingo, que el del domingo Que el del domingo sea para el próximo domingo Pero si Dios me inquieta, lo voy a traer el domingo Alaba que está vivo A su nombre es de la gloria Nosotros somos delidos por Dios, no por hombre, hermano Lindo el Dios del cielo A su nombre Ven, hermano, hay un ambiente lindo, ¿sabe? Hay un ambiente lindo que está en esta noche en este lugar A su nombre es de la gloria Amén Y yo creo que Dios en esta noche va a seguir hablando, hermano Ya Dios comenzó a hablar desde que comenzó el culto Amén Dios va a continuar esta noche hablándonos Ahora vamos a escuchar, amén Lo que Dios tiene para nosotros esta noche A su nombre Pónganse en pie Pónganse en pie esta noche, por favor Los que están sentaditos A su nombre En este altar no hay libertad Hay libertad para predicar Hay altares que el diablo está sentado encima de ellos Pero aquí se predica la verdad, hermano En este altar se predica la verdad Sin quitarle y sin añadirle A su nombre Amén Y hemos visto gente que ha tenido, hermano, revelaciones Amén Visiones en este lugar Hace unas veces la gloria Así que En esta noche ¿Cuántos se están gozando? A su nombre Yo me estoy gozando, no sé usted Pero viene la parte mejor esta noche Así que en esta noche es un privilegio Amén Que tengamos con nosotros a la evangelista Amén Nosotros le hicimos Harry Harry, Harry Sosa Amén Pero este es de los buenos Amén De los asurados Hace unas veces la gloria Así que en esta noche, hermano Amén Nuestro hermano Harry con nosotros En el mensaje de la noche Vive Jehová Dios Aleluya Yo sé que hay libertad en el espíritu en esta noche Vive el Cristo de la gloria Y por mí pueden seguir adorando a Dios Vive el Cristo Los músicos se me fueron Oh, vive Jehová Dios Porque yo quería seguir adorando a Dios Porque hay libertad en el espíritu de adorar a Dios Tú no sabes Tú no sabes la batalla Oh, vive Jehová Que hemos tenido Yo y mi hermano Pedro Vive Jehová Que pusimos La dirección mal Y llegamos allá Una hora y media de aquí Vive el Cristo de la gloria Pero Vinimos a adorar a Dios En esta noche Oh, vive el Cristo de la gloria Yo no sé si tú puedes adorarle O ya te cansaste Vive Jehová Dios Aleluya Pero yo quiero Que tú le des un minuto más de adoración Yo quiero Que tú te vayas Oh, vive Jehová Dios Aleluya Y te postres Oh, mi alma adora a Dios Y vengas a adorar a Dios Ahí vive Jehová Dios Aleluya Porque sabemos que hay viejas Oh, vive Jehová Dios Aleluya Y yo creo Que un soldado Oh, vive Dios Aleluya Un soldado Oh, vive Dios Aleluya Vive con la espada en la mano Mi alma adora a Dios Aleluya Un soldado Vive adorando a Dios Del cielo en todo tiempo Un soldado Vive Ay Jehová Yo no sé si tú puedes entender Mi alma adora a Dios Aleluya Mi alma adora a Dios Que yo Que yo Haya venido en esta noche No es en vano Hay palabra de Jehová en esta noche Mi alma adora a Dios Aleluya Hay palabra Hay palabra de Jehová Dios te está llamando Hermano Dios te está llamando Dios te está llamando Y te está llamando Con cuerdas de amor Sigue adorando hermano Que aquí hay viejas Aquí hay viejas Porque el que vive en el espíritu Puede sentir la queja Mi alma adora a Dios Oh, vive Jehová Tienes que tomar una decisión No te lo voy a repetir dos veces Tienes que tomar una decisión Te está llamando Dios con cuerdas de amor Hermano No vengas por dolor A sus caminos Vive Jehová Dios Aleluya En esta noche Se abre una oportunidad Para tu vida En esta noche Es en esta noche No es mañana Es en esta noche Vive el Cristo De la gloria Hay que tomar decisiones Decisiones sabias Vive Jehová Dios Aleluya Dios no vino Con cuerdas de amor En esta noche Dios vino a hablar De personas Que quieran tener Comunión con Él Vive Jehová Dios Aleluya Dios vino a hablar Con una iglesia Que tenga compromiso Con el Señor Jesucristo Dios vino a hablar A una iglesia Oh Que esté esperando A la novia Oh vive Jehová Que se ponga La sortija Mi alma adora a Dios Y está la vacenda La vasoja Dios no vino Con juego Y está la vacenda Hermano Esto es serio Esto es serio Esto es serio No estamos de juego Hermano Esto no es para Jugar al cristiano Mi alma adora a Dios Aquí tenemos que coger Las cosas en serio Si venimos Venimos a servirle De verdad Se fueron los amenes Vive Jehová Dios aleluya Se fueron A la alabanza Vive Jehová Dios aleluya ¿Sabe qué? Que cuando le damos A la alabanza A Jehová Tiene que ser Una alabanza Genuina Ay mi alma Adora a Dios A veces venimos A adorar a Dios Con La misma alabanza Gloria a Dios Ya tenemos una Jutina Gloria a Dios Que se te note Esa alabanza Vive Jehová Dios Mi alma Adora a Dios Que se te note Que eres cristiano De verdad ¿Sabe qué hermano? Dice en Jeremia Capítulo 18 Vive el Cristo De la Gloria Que Jehová Le habló a Jeremia Diciendo Ve y desciende A casa del alfarero Vive el Cristo De la Gloria Porque allí Te haré Oír Mis palabras Y tú no estás En lugar equivocado Descendiste Al aposento alto Donde se mete La palabra De Jehová Ay mi alma Adora a Dios Aleluya Si yo fuera tú Estuviera cogiendo Al altar Si yo fuera tú Estuviera aquí Humillado Ante su presencia Porque Dios Quiere Que tu alma Sea salva Tú no sabes Lo que va a pasar Ahorita Vive Jehová Dios Aleluya Vive el Cristo De la Gloria Dios es bueno Hermano Dios es bueno Ay santo Vamos Vamos a buscar La palabra De Jehová Dios es bueno Queremos agradecer Esta noche A nuestro A nuestro pastor Porque Nos sometemos Hoy aquí Mira Porque el es pastor De nosotros Cada vez que vamos A predicar Nos tenemos que someter Si es de Dios Vive Jehová Si es de Dios Vive el Cristo De la Gloria Esta palabra No se vende Donde quiera que vayamos Tenemos que predicar La palabra Como está escrita No quitarle Ni añadirle Ni decir Medias verdades Oh vive Jehová Dios Aleluya Porque así empezó En el vuelto De Edén Diciendo Satán Una media verdad Vive Vive el Cristo De la Gloria Vamos a buscar En Santiago Santiago capítulo 1 Vive Jehová Dios Aleluya Versículos 14 Y 15 Mi alma Dora Dios Aleluya Queremos presentar Verdad A nuestro Primo hermano Que es el primo hermano De mi esposa Pedro Quiñones Que vino acompañándome En esta noche Verdad Pertenecemos a la iglesia M.I. Me tocó allá A mí me tocó allá Y a mí me tocó acá Así es el Señor A veces tenemos que Dividirnos para el Señor Cuando somos un ministerio Que Dios nos ha llamado A predicar el Evangelio A veces ya tiene que Coger para Cus y yo Para España Pero seguimos amándonos Que estemos lejos Esa fue la mujer Que Dios me dio Verdad Como dijimos ahorita Por poco no llegamos Yo estaba hasta asustado Yo le decía a Pedro Pedro Nos perdimos Como una hora y media Pusimos Long 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 Y caímos Long De yo no sé De dónde De Long 145 A una hora y media Queda aquí Yo dije Válgueme Señor Ahora si estamos perdidos En el Espíritu Vive el Cristo de la Gloria Pero llegamos Llegamos Amén Vive Jehová Verdad Santiago capítulo 1 Versículo 14 Y 15 Y la palabra se lee En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo dice Amén Eso es Uy Eso se escuchó Vive Jehová 14 Si no Que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Entonces La concupiscencia Después que ha concebido Da a luz El pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz Muerte 15 Entonces La concupiscencia Después que ha concebido Da a luz Pecado Y el pecado Lleno Siendo consumado Da a luz Muerte Vive el Cristo De la gloria Vamos al cielo Amantísimo Dios Y Padre de la gloria Mi Señor Padre Santo Venimos Mi Señor Padre de la gloria Ante tu presencia Señor Padre Santo Para que seas tú Mi Señor Trayendo palabras A este pueblo Padre de la gloria Que seas tú Mi Señor Usándome para tu gloria Que no seas tú Que no seas tú Quitándome Mi Señor Padre Santo Sino que me uses Para ti Mi Señor Padre de la gloria Bendice a cada una De estas vidas Que están aquí En esta noche Mi Señor Padre Santo Que seas tú Hablando a los corazones Y a las conciencias Señor Padre Santo Espíritu Santo Te lo pido Que tú seas manifestando Los dones del Espíritu En medio de tu pueblo Jehová Dios Aleluya Gracias Señor Porque lo que hemos hecho En esta hora Gracias Dios Padre de la gloria Amén Puede sentarse amado Pero no dejen de alabar a Dios Vive el Cristo de la gloria Y Quise ponerle A este tema Embarazados de Satanás Vive el Cristo de la gloria Embarazados de Satanás Queremos saludar A los ministros de Jehová Si yo me alegro Y A A cada uno de ustedes No me Se me olvidan los nombres Pero Los amamos Y a la iglesia también Nos sentimos aquí Como en casa Vive Jehová Dios Aleluya ¿Verdad? Embarazados de Satanás Y esta palabra Wow Me impactó Vive el Cristo de la gloria Porque Este libro Nada más y nada menos Lo escribe Santiago Vive Jehová Dios Aleluya Y nos dice Nos dice la palabra Que mientras Jesús estaba En su ministerio Vive el Cristo de la gloria Dice la palabra Que habían como Cinco hombres En ese tiempo Llamados Santiago ¿Por qué? ¿Por qué les traigo esto? Porque Nos registra la Biblia Que este Santiago Vive Jehová Dios De quien nos escribió Este libro Es nada más y nada menos Que el hermano de Jesús Pero ¿Cómo puede ser posible? Porque Si Si vamos a la escritura Me dice Que el hermano de Jesús Lo conocía Como su hermano Sabía Quien era Jesús Sabía Sabía las sanidades Que Jesús Estaba haciendo En medio del pueblo Sabía Bueno Conocía a Jesús Desde la punta de su pie Hasta la coronilla De su cabeza Pero ¿Qué estaba pasando Con este hombre? Lo que pasaba Con este hombre Era que Mientras que Era su hermano No le conocía Espiritualmente No le conocía Espiritualmente Porque no creía A lo que A lo que vino Jesús Vive Jehová Dios Aleluya Pero Si nos Si nos Enfocamos Y vamos Al capítulo Del libro De los hechos Vive el Cristo De la Gloria Allí nos registra En el capítulo Uno Si no me equivoco Cuando subieron Al aposento Alto Me registra La palabra Que allí Fue La conversión De este hombre Que mientras Estaban esperando Que descendiera El Espíritu Santo Vive Jehová Dios Aleluya Me registra Que se encontraba María Con sus hermanos Vive el Cristo De la Gloria ¿Verdad? Queremos hablarle Un poco De Santiago Para que vayan Entendiendo A través del mensaje A donde queremos Llegar Vive el Cristo De la Gloria ¿Verdad? Entonces Este hombre Mi alma Adora a Dios Aleluya No conocía a Jesús Era un hombre Que estaba viviendo Lejos de Jesús Pero al llegar Al aposento alto Se convirtió A Jesús Mi alma Adora a Dios Aleluya ¿Qué es lo que está pasando? Vive el Cristo De la Gloria Si vamos Al Salmo 714 Nos dice Es aquí el impío Concibió maldad Se preñó De iniquidad Y dio a luz Engaño Vive el Cristo De la Gloria Si vamos Al libro de Ezequiel Mi alma Adora a Dios Aleluya Vive el Cristo De la Gloria Ezequiel 28 16 Nos dice A causa De la multitud De tus contrataciones Fuiste Lleno de iniquidad Si nos vamos Allá más profundo ¿A quién le estaba Hablando Dios En ese capítulo? Le estaba hablando Dios A Luzbel ¿En dónde? Entonces Si nos vamos A profundamente Si vamos más allá Y entendemos ¿En dónde? Entonces creció La iniquidad La iniquidad Creció en el cielo ¿Por qué? Porque Dios le está hablando A Luzbel En el cielo Le dice Fuiste lleno De iniquidad Vive el Cristo De la Gloria Quiere decir Quiere decir Que esa iniquidad Fue creciendo En el cielo Eso es lo que Dios Eso es lo que quiere Satanás Que esa iniquidad Se meta por tu cuerpo Vive el Cristo De la Gloria Vive Jehová Dios Aleluya Que esa iniquidad Se meta dentro de ti Que esa iniquidad Que esa iniquidad Mi alma Adora a Dios Tú lo hagas tuya Vive el Cristo De la Gloria El enemigo De las almas Lo que quiere Es desenfocarte Vive Jehová Dios Aleluya El enemigo De las almas ¿Por qué? ¿Por qué quiere desenfocarte? Él sabe lo que le queda Poco tiempo Por eso Él quiere llenarte De iniquidad Él quiere llenarte De maldad Él quiere llenarte De perversidad Para que tú no le adores Con libertad Para que tú te quedes En esa banca callado Para que cuando llegue Ese mensaje Tú te eches a dormir Y digas Ya vino este Hablarme de babosería Vive Jehová Dios Ya vino este Hablarme lo mismo De siempre Vive Jehová Dios Pero es que yo no puedo Hablarte otra cosa Que no sea palabra Yo no puedo Dirigirme a ti Haciéndote un cuento Mío Yo quiero que tú Entiendas De cómo tú puedes Llegar al cielo Porque el hermano Santiago Se refería a eso Vive el Cristo De la gloria El mensaje de Santiago Está especialmente Dirigido A aquellos que se Inclinan A buscar el camino Al cielo En la teoría Y no En la práctica ¿Qué es lo que está Pasando hoy en día? Bueno Hay muchos ministros De Dios Pastor Vive el Cristo De la gloria Que saben la Biblia De Génesis Apocalipsis Mi alma Adora Dios Aleluya Pero sus almas Están perdidas ¿Por qué? Porque han metido El liberalismo Dentro de las iglesias Han metido El mundanismo Dentro de los altares Han metido Mi alma Adora Dios Todos los Changuerías Del mismo infierno Mi alma Adora Dios Aleluya Encima de los altares Mira que yo venía Hablando con mi hermano Pedro Y yo decía Guau A la verdad Que Yo he visto Pastores Encima de los altares Bailando salsa Y yo he dicho Guau Señor Padre de la gloria Pero tú no vuelvas A esos tiempos Que cuando se metían Esos sacerdotes O Al lugar santísimo Tenían que entrar Amarrados Por la cintura Con un campanario En su cintura Vive Jehová Dios Aleluya Porque tenían que entrar Purificados Y a veces Nosotros venimos aquí Y tomamos parte Cometiendo pecado Ay Se está dañando el mensaje Vive Jehová Dios Aleluya Es hora de que Prendan esos motores Y alaben a Dios Vive el Cristo de la gloria Porque si no están En el espíritu Te vas a ir Vive el Cristo de la gloria No Hoy en día Hemos cogido esto Como una charlería Porque no han llegado Los tiempos Donde se mete Jehová Vive el Cristo de la gloria Y lo deja ahí muerto Tirado en el piso Vive el Cristo de la gloria Vamos a tener que Eclamar a Jehová Para que vuelvan esos tiempos Ah Ah pastor Que vengan los tiempos De Ananisa Mira Vive Jehová Dios Aleluya A veces vemos que El mensaje Dice pero Como que aquí no se metió Dios No no se metió Dios Porque el mensaje Te está jaspando la llaga Mi alma adora Dios Aleluya Porque cuando se mete La palabra de Jehová Mi alma adora Dios Vive el Cristo de la gloria No No dice ni un amén Porque cuando uno dice amén Es así sea Vive el Cristo de la gloria Porque cuando uno Puede adorar a Dios Con libertad Es porque está lleno del espíritu Porque cuando uno Está adorando En libertad Es porque No tienes muerte espiritual Porque cuando uno Adora En libertad No hay oscuridad Dentro de ti No hay oscuridad El mensaje de Santiago Fue claro Era para aquellos hombres Que no Que no tenían que vivir Solamente En la teoría Él quería que la iglesia Viviera en la práctica Que la iglesia Que en vez de estar hablando Vive Jehová Dios Aleluya O diciendo amén Vive Jehová Sino que De ese paso Y diga Yo voy a adorar a Dios Y diga Aunque yo esté en el trabajo Le voy a hablar a aquella vida Y diga No, no, no Porque hoy tan solamente Aquellos ministros Quieren venir aquí al frente Adorar a Dios Quieren ir A Jusia Quieren ir a España Dios Levantame Vive Jehová Dios Aleluya Teniendo el ministerio Dentro de ellos Podiendo predicar En su propio pueblo No hay que tener Un micrófono en la mano Si yo le digo Si yo le digo Predica Tú vas a predicar Tenemos que Caminar en fe hermano Aunque tú Aunque Aunque tú no seas Un evangelista reconocido Bueno yo no soy reconocido Y donde me invitan Voy y predico Voy allí donde es mi trabajo Voy y predico Allí hay una vida Que está pasando Yo lo veo medio afligido Voy y le hablo de Dios Eso es ser un evangelista Eso es ser un predicador Eso es Tener a Dios Metido por dentro Por la sangre No hay que estar parado Aquí al frente Varón Iglesia Por eso Por eso que nos perdemos Por eso mismo Porque estamos enfocados En cosas que no tenemos Que estar enfocados Hermano A veces venimos a la iglesia Y no estamos en la iglesia Estamos aquí Pero nuestra mente Está en casa Estamos aquí Pero nuestra mente Está en casa Es que tengo que lavar Jopa O me voy a perder La novela Oye la peliculita Que ya está buena Aunque enseñan dos o tres cositas Que no le agradan a Dios Pero tengo que verla Vamos a meternos más En la palabra ¿O acaso la palabra nos dice Mi alma Amador a Dios Aleluya Bueno Si vamos Al libro de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Nos dice No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No es rey Si estás en esta lista Preocúpate No es rey Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adulteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los ábaros Oh vive Jehová Dios Aleluya Esto está bueno hermano Esto está buenísimo hermano Embarazado De Satanás Eso era más o menos Una introducción Cuando te decimos Embarazado de Satanás Nos podemos reflejar En esta palabra En acá Porque Aquí nos habla bien claro Y nos dice Nos dice ¿Verdad? Nos dice Entonces las concupiscencias Después que ha concebido Concebido Si vamos Si vamos a A A A A Primera de Samuel Perdón Si vamos a Reyes ¿Verdad? Vive el Cristo de la Gloria Nos habla sobre acá ¿Y qué concupiscencia? Si vamos a la definición De concupiscencia Nos dice Un deseo Desordenado Vive el Cristo de la Gloria Un deseo Desordenado De placeres Terrenales Y lujurioso Se trata de riqueza O poder Se utiliza Ambición Avidez Y codicia ¿Qué era lo que tenía acá? Un deseo Desordenado Porque si nos vamos Por las escrituras De acuerdo Con la ley Mosaica Las heredales Ancestrales No se podían vender Ni regalar Entonces Acá tenía Un deseo Desordenado Porque quería Obtener La tierra De Nabó Mi alma Dora Dios Aleluya Cuando nosotros Vivimos Mi alma Dora Dios Aleluya Embarazados Vivimos Con deseo Desordenado Vive el Cristo de la Gloria Con cupiscencia Acá Deseo Desordenado Deseo Desordenado De acá Cuando andamos En esos Dos 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 Desordenado La iglesia Se enfoca En cosas Que no se tiene Que enfocar Hermano A veces Vivimos Bajo una batalla Terrible Y nos desenfocamos Por lo que nos está pasando Vive Jehová Dios Aleluya ¿Por qué? Porque si vamos Al libro de Santiago Capítulo 4 Versículo 3 Nos dice la palabra Pedís Pero pedís Mal Pedís Para gastar En vuestros deleites Porque Si la iglesia Está pidiendo Está pidiendo En estos días Mal Mi alma Dora Dios Aleluya Porque si nosotros Pedimos Como tenemos que pedir No nos pasan las cosas Que nos están pasando Nosotros estamos desenfocados Estamos en el deseo Desordenados Estamos viviendo Estamos viviendo la concupiscencia Estamos viviendo Embarazados de Satanás Cuando nosotros vivimos Embarazados de Satanás Hermano Yo lo comparo esto Cuando una mujer Está Concibiendo Dando a luz ¿Verdad? Esto es un proceso De gestación Vive el Cristo de la gloria Si vamos a Si vamos Si vamos Al significado De consumado Dice Que está demostrado Y acreditado Por la experiencia Llevar a cabo Algo totalmente ¿Qué estaba haciendo acá? Cuando estaba lleno De concupiscencia Llegó a cabo Totalmente El pecado Acá llevó Totalmente A cabo El pecado ¿Por qué? Porque lo ejerció Lo ejerció Al ejercerlo ¿Qué nos dice la palabra? Concebido A luz El pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz Muerte Cuando es consumado Es llevar a cabo Totalmente una cosa Concebir Es Gestar Cuando una mujer Está haciendo Si vamos Es Empezar una mujer A gestar La hembra De un animal En su útero A un hijo Formar en la mente Una idea O una opinión Empezar A sentir Un afecto O un deseo Vive el Cristo De la gloria Ahí nos describe Lo que acá Estaba sintiendo Estaba Estaba Concibiendo Estaba dando A luz Un pecado Un pecado Que acarreaba Muerte Vive el Cristo De la gloria Cuando nosotros Vivimos Embarazados De Satanás Estamos Concibiendo A luz El pecado Estamos Concibiendo En nuestra vida Muerte espiritual Por eso Cuando tuve Que un hermano Se descarrila De los caminos Del Señor No es porque Fue de la noche A la mañana Esto Conllevaba A un proceso Y cuando lleva A un proceso Lleva a este proceso Consumar Concebir Nos lleva a este proceso Hermano A veces nosotros No nos damos cuenta Pero Si Si vamos A A Corintio A A A Santiago Nos habla bien claro Si no que cada uno Es tentado Cuando su propia Su propia Muchas veces Nosotros Nosotros hermanos Culpamos a Satanás De todas las cosas Culpamos a otra persona De todas las cosas Señalamos para el lado No Aquel tiene la culpa No Que aquel me dijo Ay bendito sea el Señor Que aquel me hizo Bendito sea el Cristo De la gloria Que aquel Que aquel que Mi alma Adora Dios Aleluya Cuando Cuando Nosotros Nos enfocamos En esas cosas Vive el Cristo De la gloria Vamos a irle En muerte segura Vive Jehová Dios Aleluya Porque nosotros Nos estamos enfocando Vive Jehová Dios En las cosas De los hombres Mi alma Adora Dios Aleluya Por eso Cuando nosotros Nos metemos En el fuego De papá Vive Jehová Dios Aleluya No nos vamos A descajilar Así de fácil Cuando nosotros Nos metemos En ayuno Y en oración No nos vamos A descajilar Así de fácil Cuando nosotros Nos metemos Verdaderamente En el compromiso De Dios No te vas A descajilar Así de fácil Es el compromiso Iglesia Es el compromiso Lo que hoy en día El hombre No tiene Y no entiende Lo que es un compromiso A veces Queremos las bendiciones Del Dios del cielo Pero no nos sacrificamos A veces queremos Que Dios Nos bendiga Y las ventanas De los cielos No las puertas Las ventanas De los cielos Se nos abran A nuestro favor Pero no caminamos No nos congregamos No damos La milla extra El salmista Decía No daré nada Que no me cueste No daré nada Que no me cueste Para tu poder Caminar en este evangelio Tenemos que sufrir Tienes que beber De la copa Cuando Jesús Estaba pasando De la copa Era porque Tenías que pasar La salsa Y el guayacán Esto no es fácil Hermano Si tu quieres Que tu alma Sea salva Si tu quieres Que tu alma Sea salva Tienes que aprender Aprender a caminar Aprender a caminar Vive Jehová Dios Aleluya Tal vez este mensaje No sea de fuego No estamos cogiendo En el espíritu Pero papá Nos está trayendo Palabras Papá nos está Trayendo palabras A veces hay dos o tres Que están Dando zapatazos Y Tres lengüedazos Y no nos hablan palabras Nos quedamos Como si nada Como entramos Salimos No no Yo Que Dios me use Como el quiera Es Dios Yo hablo Lo que Dios Pongo en mi corazón Vive Jehová Dios Aleluya Aquí yo no vengo Yo no vine A ser reconocido Para hombre Yo vine Para que mi nombre Este escrito En el libro de la vida Yo vine Para que cuando Dios Mi alma Dora Dios Aleluya Me llame a cuenta Vive Jehová Dios Aleluya Me diga Buen siervo eres Siervo fiel Entra en el gozo De la vida Vive Jehová Dios Aleluya Entra Porque mucha gente Se creen Que tener posiciones En ministerios Eso nos hace Hombre Que nos hace Un papel Que nos hace Decir Mira este Prepístero De las iglesias De tantas iglesias ¿O acaso Jesús no le dijo A los discípulos No se No se afanen Porque he hecho Fuera demonio No se No se Regocien De eso Que su Que sea Que su Que su Su gozo Este Que su nombre Este escrito En el libro De la vida Eso es lo que Nosotros tenemos Que tener en cuenta Que cuando Jesús pase lista Allí en el cielo Viva el Cristo De la gloria Diga Si Homel Entra Diga hermano Entra Diga Entra En eso es Lo que nos tenemos Que enfocar Vive Jehová Dios Aleluya Adóralo hermano No te duermas La banca Esto está bueno Vive Jehová Dios Aleluya Entra Que tú estás pidiendo Entra Que tú estás pidiendo Hermano Entra Que tú estás pidiendo Tú estás pidiendo Casa Vive Jehová Dios Aleluya Que tú estás pidiendo Tú estás pidiendo Cajo Mi alma Adóralo Aleluya Que tú estás pidiendo Vive Jehová Dios Aleluya O tú estás pidiendo Dolores del Espíritu O tú estás pidiendo que los enfermos sean sanos que tú estás pidiendo o tú estás pidiendo ay vive Jehová Dios, aleluya que la vida sea libertada el hombre está dependiendo mucho el hombre está dependiendo mucho de lo que tengamos en la tierra y la palabra de Jehová dice que todo lo que tengamos en la tierra el orín y la polilla lo corrompen ¿de qué le vale al hombre? ganar el mundo entero ¿de qué? si al fin perdiera su alma ¿de qué le vale al hombre? ah hermano Jay ¿qué teníamos en el mundo nosotros? bueno tuvimos cajo tuvimos lujo pero ¿pa' qué? ¿pa' qué? ahora yo no tengo nada y gozo más en la presencia del Dios viviente que antes vive Jehová Dios, aleluya porque antes vivía lleno de mentiras vivía lleno de porquería ahora me cuento en mi cama tranquilito y digo gracias Señor Padre de la Gloria estoy hasta las 2 y 3 de la mañana leyendo palabras y digo gracias Señor Padre de la Gloria estoy metido en la presencia de Jehová y no me importa qué es lo que pase porque vivo enamorado de mi Jesús vivo enamorado de mi Jesús yo no sé si tú vives así iglesia yo no sé si tú vives enamorado de tu Jesús pero cuando uno está en ese primer amor ese amor es cuando uno se enamora de esa jovencita cuando tú tenías 17 años que no querías que el suegro te botara de la casa vive Jehová Dios aleluya y decía ay ya son las 9 me tengo que ir porque para el tiempo cuando yo visitaba uno tenía que irse a las 9 de la noche de la casa yo no sé ahora ahora se meten a los locos para la casa yo no a la hijastra mía yo les digo para ganarte a la hijastra mía para ganarte se va a tener que meter contigo a la iglesia porque las hojas pequeñas han hecho a dañar la viña tenemos que vivir bajo la palabra bajo la palabra vive Jehová Dios aleluya y meterle el látigo en la misma casa meterle el látigo porque si venimos con el látigo aquí y en la casa vivimos como unos desordenados vive Jehová Dios aleluya esto no esto no es para flojo esto es para valiente hermano esto es para valiente tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios me perdonan hermano un poquito por la garganta vive Jehová Dios aleluya pero Santiago no lo decía esto no solamente se trata de teoría esto no solamente se trata de vivir a veces nos exprimen el callo hermano vive Jehová Dios aleluya yo no sé por qué situación tú estás pasando en esta noche vive Jehová Dios aleluya yo no sé por dónde por qué desierto tú te encuentras pero algo te voy a decir cuando un desierto llega a tu vida es porque viene una gran bendición detrás de ese desierto tú sabes que hermano yo me reconcilié con Dios yo me reconcilié con Dios y tú no sabes lo que a mí me pasó cuatro meses de Jehová reconciliado cuatro meses y me explotan dos ventas de un agente encubierto me llevaba cuatro meses me dio con Dios en el fuego de papá y me explotaron esos dos casos Dios me llevó a un desierto a un desierto me llevó Dios pero cuando llegó a la cárcel como a la semana llegó un evangelista y me dice papá te guardé te guardé pero era porque algo malo te iba a suceder en la calle estaba buscando a Dios pero aquí búscalo más eso fue lo que hice me metí más con Dios hermano vive el Cristo de la gloria cuando me meto con Dios allá dentro de la cárcel tú no sabes lo que sucede pegan las bendiciones a bajar a la semana pegué a trabajar dentro de la institución a la otra semana me llevan para trabajar afuera ya no estaba preso vive el Cristo de la gloria ya vivía ocho horas de mi vida afuera en la calle cuando entraba a la cárcel entraba a dormir a comer y ya para el otro día no sentí esa fue la sentencia más libertada que yo pude sentir en la vida y porque porque acepté al Señor Jesucristo y lo tenía dentro de mi corazón aunque estaba en el desierto pero ese desierto no lo sentía vive el Cristo de la gloria porque Jehová estaba en mi vida a veces pasamos un desierto y nos queremos decajirar queremos coger queremos irnos de la iglesia queremos queremos huir no, no, no cuando viene ese desierto a tu vida o es que todo el tiempo vamos a recibir como dijo Job todo el tiempo no vamos a recibir bendiciones hermano vive el Cristo de la gloria Job dijo solamente vas a recibir las bendiciones y cuando vengas los días malos le dijo a la mujer no vas a adorarle adora a Dios adora a Dios hermano adora a Dios no importa lo que esté pasando no importa que tenga un chavo prieto en el bolsillo no importa lo que tú estés pasando aprende a adorar a Dios cuando aprendemos a adorar a Dios en medio de ese huracán tenlo por seguro que viene una bendición que te va a jopar de los pies a la cabeza tenlo por seguro que si estás orando por tu hijo lo vas a ver llegar por esa puerta tenlo por seguro que si te botaron del trabajo el trabajo que te van a dar te van a pagar el doble tenlo por seguro vive Jehová Dios aleluya que cuando uno vive ajendado del poder de Cristo el Espíritu Santo va a hacer contigo lo que quiera y no vas a pasar persecución vas a caminar con esa fe violenta que vas a pasar vas a pasar los montes los collados los desiertos vive el Cristo de la gloria que aunque el desierto haga calor tu día hace frío que aunque el desierto por la noche se ponga frío el Señor te va a poner una columna de fuego vive el Cristo de la gloria tenemos que aprender a vivir y caminar como nos describe el apóstol Santiago Santiago vive Jehová Dios aleluya perdón tenemos que vivir en la práctica y no en la teoría cuando vivimos embarazados de Satanás la concupiscencia se mete por dentro los huesos y la concupiscencia nos hace concebir muerte la concupiscencia se mete y nos destroza la vida espiritual la concupiscencia se mete en nosotros vive Jehová Dios aleluya y hace con nuestra vida lo que le da la gana vive Jehová Dios aleluya y no podemos señalar a nadie porque esa concupiscencia vive dentro de nosotros lo que nosotros tenemos que aprender a vivir bajo el Espíritu Santo lo que nosotros tenemos que aprender es vivir en la unción del cielo la unción del fuego de Dios esa concupiscencia tenemos que hacerla morir hacerla morir hermano esa concupiscencia que vive en nosotros echarla fuera en el nombre de Jesús y enfocarnos en el camino que Dios quiere que nosotros caminemos ya estamos terminando hermano vive el Cristo de la gloria tenemos que vivir esa santidad que Dios nos exige esa santidad sin la cual nadie verá al Señor pero para vivir en esa santidad mi alma adora Dios aleluya tenemos que tener la paz con todo vive el Cristo de la gloria porque muchos predicadores te predican sin santidad nadie verá al Señor pero no no te dicen lo que dice al principio del versículo si no tienes paz con tu hermano vive Jehová Dios aleluya de que te vale vivir en santidad si no tienes paz con tu hermano de que te vale venir en traje largo adentro de la iglesia si no vives en paz con todo de que te vale vive Jehová Dios aleluya danzar en el espíritu de que te vale tenemos que tener esa paz con todo y dejarnos del bochinche dentro de la iglesia y dejarnos de estar juzgando sin justo juicio no porque hoy no se puede juzgar no si ajá hoy no hoy no no cuando Jesús le dijo a los fariseos se los dijo porque le dijo eso a los fariseos si estaban viviendo estaban vistiendo de copas largas vive Jehová Dios aleluya y estaban juzgando a los demás pero Pablo le decía allá en los corintios juzgar pero juzgar con justo juicio vive Jehová Dios aleluya se lo estaba diciendo a la iglesia vive Jehová Dios aleluya por eso que la iglesia puede juzgar mi alma adora Dios y no puede ser juzgado por nadie vive el Cristo de la gloria porque si tú vives en santidad vive Jehová Dios aleluya tú puedes juzgar mi alma adora Dios aleluya pero si vive como un fariseo no te atrevas porque te van a caer el chinche si vive como un sepulcro blanqueado no te atrevas hermano por fuera está resplandeciente pero por dentro está lleno de huesos secos alaba Jehová ahora alábalo alaba Jehová tenemos que someternos a Dios estamos en tiempos difíciles en tiempo en cualquier momento puede venir y sonar la trompeta hermano metete en el fuego de papá sigue adorando a Dios hermano sigue adorando a Dios no importa no importa hermano no importa lo que te digan lo que te critiquen no importa lo que hablen de ti no importa lo que te suceda sigue caminando en pies de guerra mi alma adora Dios aleluya cuando la Biblia nos describe de un gejero nos describe de un gejero que no camina para atrás sino para adelante vive Jehová y anda con su escudo en la mano izquierda vive Jehová y con la espada en la mano derecha a mi alma adora Dios aleluya un gejero no descansa un gejero está siempre atento vive Jehová Dios aleluya un gejero cuando va al ejército se tiene que preparar para la guerra y no me diga que en tu casa tú te vas a preparar en tu casa tú no te vas a preparar tú te vas a perder donde los gejeros se preparan es en el campo de batalla donde tú vienes a aprender la palabra donde tú vienes a llenarte del poder de Dios donde tú vienes a buscar unción del santo o como tú vas a echar fuera demonios vive Jehová Dios aleluya viendo la película o la novela o estar metido en el fuego de papá mi alma adora Dios aleluya bueno vamos a ponernos en pie hermano adora Dios esto no se ha acabado adora a Dios esto no se ha acabado hermano vive el Cristo de la gloria se fue se fueron los aleluya que pasó vive Jehová métele métele fuego esa yo no tengo que mandarte adorar a Dios para que el fuego descienda vive Jehová Dios aleluya cuando tú estás en el espíritu vive Jehová Dios métele métele candela métele fuego de papá ahí métele fuego de aquí no nos vamos a ir hasta que el fuego no baje vive Jehová Dios aleluya de aquí no nos vamos a ir hasta que el fuego no descienda sobre este lugar aquí Dios va a hacer algo y yo no sé lo que Dios va a hacer métele fuego de papá métele 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 fuego vive Jehová Dios aleluya adora a Dios adora a Dios adora a Dios vive el Cristo de la gloria adora a Dios ahí ay santo vive Jehová yo siento tu presencia Jehová yo siento tu presencia Dios aleluya yo sé que tú vas a ser algo poderoso Jehová Dios mi alma te adora Jehová Dios pero si tú sientes que si tú sientes que la oración en esta noche tú sientes que yo oré por ti en esta noche pase aquí al frente vive Jehová adora a Dios aleluya vive Dios aleluya vive Dios mi alma adora a Dios oh vive Dios aleluya oh vive el Cristo de la gloria vive Dios aleluya alábalo hermano alábalo 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 oh vive Jehová Dios vive Jehová Dios alábalo 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 porque el poder de Dios no va a descender vive Jehová Dios tú sabes que es lo que hace mover el trono de Jehová oh vive Dios aleluya tú sabes lo que hace que el Espíritu Santo descienda como fuego es tu alabanza yo no soy legalista ni tampoco liberal yo no soy legalista oh vive Jehová Dios oh vive Dios aleluya oh Señor Padre de la gloria oh Santo eres tu Dios oh vive el Cristo de la gloria oh Santo eres Jehová yo no sé pero yo siento presencia oh vive Dios aleluya yo no sé si tú te has apagado en esta noche vive Dios yo no sé que es lo que está pasando vive Dios aleluya pero el Espíritu Santo se quiere pasear en esta noche y está la vacenda yo no soy legalista ni tampoco liberal métele métele oh vive Dios aleluya gracias Señor Jehová Dios mira este hombre Dios aleluya oh mira este hombre Dios aleluya oh mira este hombre Jehová Dios aleluya glorificate en su vida Jehová Dios llena lo Espíritu Santo de tu fuego Jehová toca este corazón Dios aleluya mira que tú has venido bregando con este varón Jehová Dios aleluya mira su corazón Jehová Dios siento ese vacío Jehová Dios siento ese dolor oh mi alma te adora oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo hermanos que gocíjate un alma para el Señor vive Jehová Dios aleluya Dios no tira puños al aire cuando Dios viene a traer palabras se convierte aunque tú traigas un mensaje que arranque la llaga vive Jehová Dios aleluya gracias Señor Jehová Dios oye Pedro a donde miras pues tu mirada a mi no agrada pon tus ojos hoy hacia el frente porque te hundes siempre en tus dudas vendrán tormentas y vendrán lamentos vendrán las dudas por donde andes pero tú sigue que estoy contigo y yo nunca te he dejado y no dudes más dice el Señor pues tu lamento y tu prueba las tomo yo y aunque tú llores contigo estoy y de tu lado de tu lado siempre estoy no me dejes clamaba Pedro en este camino Señor yo estoy sufriendo gracias Padre de la Gloria que vengan pruebas y que vengan vientos yo me sostengo hoy de tus manos no te he dejado y te dice Cristo y yo voy contigo a donde tú andes gracias Señor amado mira hacia arriba yo te he comprado y con mi sangre y con mi sangre yo te he comprado y no dudes más dice el Señor pues tu lamento y tu prueba las tomo yo y aunque tú llores contigo estoy y de tu lado de tu lado siempre estoy siempre estoy no dudes más dice el Señor pues tu lamento y tu prueba las tomo yo y aunque tú llores y aunque tú vibas y aunque tú digas que ya tú no puedes de tu lado de tu lado siempre estoy siempre estoy no dudes más dice el Señor pues tu lamento y tu prueba las tomo yo y aunque tú llores contigo estoy de tu lado siempre estoy 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 A donde miras Pues tu mirada A mi no agrada Pon tus ojos Voy hacia el frente Porque te hundes Siempre tus dudas Vendrán tolventas Y vendrán lamentos Vendrán las dudas Por donde andes Pero tu sigue Que estoy contigo Y yo nunca Te he dejado Y no dudes más Dice el Señor Pues tu lamento Y tu fe Balas como yo Y aunque tu llores Contigo estoy Y de tu lado Siempre estoy De tu lado De tu lado Siempre estoy Siempre estoy Siempre estoy No dudes más Dice el Señor Hoy Pues tu lamento Y tu prueba Las tomo yo Y aunque tu llores Contigo estoy Y de tu lado Siempre estoy No me dejes Clamaba Pedro En este camino Señor Yo estoy Sufriendo Que vengan pruebas Y que vengan Vientos Yo me sostengo Hoy de tu mano No te he dejado Te dice Cristo Yo voy contigo A donde tu andes Mira hacia arriba Yo te he llamado Y con mi sangre Y con mi sangre Yo te he comprado Y no dudes más Dice el Señor Pues tu lamento Y tu prueba Las tomo yo Y aunque tu llores Contigo estoy De tu lado De tu lado Siempre estoy Siempre estoy Siempre estoy Siempre estoy No dudes más Dice el Señor Pues tu lamento Y tu prueba Las tomo yo Y aunque tu llores Contigo estoy De tu lado De tu lado Siempre estoy Siempre estoy Siempre estoy No dudes más Dice el Señor Subtitulado Sip Sip Música 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 Oh, a llover, oh, a llover, oh, a llover, oh, a llover Y yo veo la nube, yo veo la nube, yo veo la nube Es que veo la nube, y va a llover Aquí va a llover, aquí va a llover Aquí va a llover, aquí va a llover Aquí va a llover, aquí va a llover Aquí va a llover Que comienza a llover Está llorando Abre la fuente del cielo O va a llover Eso es, eso es, eso es A llover Que comienza 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 a llover Sobre tu casa Sobre tu casa Sobre tu casa Sobre tu casa Sobre esta casa Sobre tu casa Sobre esta casa Comienza a llover, comienza a llover Oye, llover o llover Ya vi la nube, ya vi la nube Ya vi la nube, ya vi la nube A la séptima vez, a la séptima vez O sube otra vez, o sube otra vez Si tú no la ves, sube otra vez, sube otra vez O sube otra vez, o sube otra vez O sube otra vez Comienza a llover, a la séptima vez Comienza a llover, a la séptima vez Dime que tú ves, dime que tú ves Pero yo veo llover Yo veo llover Yo veo llover Yo veo llover A la séptima vez, a la séptima vez, a la séptima vez A llover A llover A llover Yo no lo vi Y subí, y subí otra vez No lo vi Y subí otra vez Yo no lo vi Pero subí otra vez Solo sube una vez Solo sube otra vez Solo sube otra vez Solo sube otra vez A la séptima vez Comenzó a llover 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 Fue la séptima vez 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 A la séptima vez, tal vez no lo ves Esa es la séptima vez 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 Es la séptima vez Esa 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 es la séptima vez Yo soy la resurrección, falta, quita la piedra, no te he dicho que si cree, verás la gloria de Dios, falta, yo soy la resurrección, falta, quita la piedra, yo soy la resurrección, no te he dicho que si cree, verás la gloria de Dios, falta, quita la piedra, soy la resurrección, falta, quita la piedra, 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 falta, falta, quita la piedra, falta, 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 falta Manta, le dijo Jesús, ya no se me murió, Manta, quita la piedra, Manta, quita la piedra, yo soy la resurrección, Manta, quita la piedra, yo soy la resurrección, Manta, quita la piedra, yo soy la resurrección, yo te he dicho que si cree, verás la gloria de Dios, Manta, quita la piedra, quita la resurrección. Manta, yo soy la resurrección, Manta, quita la piedra, 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 yo te he dicho que si cree, verás la gloria de Dios, Manta, quita la piedra, yo soy la resurrección, Manta, quita la piedra, yo te he dicho que si cree, verás la gloria de Dios, Manta, quita la piedra, yo soy la resurrección, Manta, quita la piedra, yo te he dicho que si cree, verás la gloria de Dios, Manta, quita la piedra, yo te he dicho que si cree, verás la gloria de Dios, Manta, quita la piedra, yo te he dicho que si cree, verás la gloria de Dios, Manta, quita la gloria de Dios, ¡Manta! 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 ¡Quita la piedra Marta! ¡Quita la piedra Marta! ¡Espírito divino! ¡Ven, ven, ven! ¡Espírito divino! Vendete, Espíritu Divino, apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser Apodérate en todo, en todo, en todo mi ser ¡Aleluya! 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 El Espíritu Santo y la Madre de Jesús, que estaba entre los santos, y la Madre de Jesús, que estaba entre los santos, también recibió poder. También recibió poder, también recibió poder, por el Espíritu Santo. ¡Oh, Dios mío! Yo me siento petecostal, de la cabeza a los pies, yo me siento petecostal, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, levanten esa mano todos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Levanten la mano todos! ¡Levanten la mano todos! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es! Sigue adorando, sigue adorando, ya estamos terminando. Aquí se dan cultos, los cultitos, ¿sabes? Los cultitos son para otro lado. ¡Oh, Dios mío! A su nombre gloria. El salmista dijo, ¿por qué te abates alma mía? y por qué te turbas dentro de mí siga adorando en esta hora oh, siga adorando, siga adorando oh, siga adorando, siga adorando que no hemos terminado poderoso Dios poderoso Dios, poderoso Dios oye, ese tema estuvo fuerte, ¿sabes? embarazado de Satana azul hombre Dios no golpea en el aire, hermano Dios no golpea en el aire azul hombre ese mensaje, hermano, fue para aquí adentro azul hombre es la gloria amén el que esté embarazado de Satana pues en esta noche amén, provoca su aborto con la penitencia de Dios ayúdalo ayúdalo ayúdalo